Nosotros estamos acá presentes, un grupo de egresados, respondiendo a una invitación que nos ha hecho el nuevo director, don Luis Pocasangre, el doctor Luis Pocasangre. El CATIE hizo un aporte sustancial en mi vida, eso me cambió, me abrió muchas oportunidades de empleo, principalmente en el área de investigación inicialmente y después trabajando para Naciones Unidas en el tema de sobrealimentaria. Actualmente soy jubilado de las Naciones Unidas y yo pudiera decir que Inglaterra me dejó el idioma, el CATIE me dejó el conocimiento. Es interesante ser egresada de CATIE, se aprende sobre todo la convivencia. Decía un profesor de CATIE que lo más importante no era lo que uno estudiaba, sino lo que uno convivía, porque eso era lo que lo enriquecía para ser un mejor ciudadano o una mejor ciudadana. El CATIE fue una gran oportunidad profesional y personal. Actualmente estoy en contacto con muchos de mis colegas tratando temas de esa agricultura, cómo podemos mejorar y siempre con el cuidado de conservar nuestros recursos naturales. La vida en CATIE es muy interesante, se convive con muchas culturas y pasan cosas muy hermosas que le marcan, cosas anécdotas, a veces cómicas. Para la feria, recuerdo, para septiembre, la Semana de Independencia, nos tocó una comida por país. Y nosotros, nuestra tradición acá son las enchiladas. Había una comida fuerte mexicana que había unas comidas enchiladas a todos. Entonces como hondureños tuvimos que tomar la decisión de sacrificar el nombre de nuestra comida y le cambiamos el nombre a Catracha y al final terminamos vendiéndolo primero que todos. Como anécdota en CATIE, podría contar que fue mi retorno a las canchas de fútbol. Era lo que pasaba jugando frecuentemente y gracias a CATIE, como en forma de vacilón, regresé a mi nivel de fútbol en esos tiempos. Allá en CATIE, pasé el primer año en la parte de los Panamericanos, pero ya a partir de octubre 2017 a febrero, a marzo 2018, compartí con mi esposa. Fue una etapa muy bonita, donde conocí a todos los compañeros de varios lugares del mundo de Latinoamérica. Fue una bonita experiencia. Conocí Costa Rica y el Pura Vida.